Es esencial esa parte que va a componer la sala capitular de San Francisco de Macorís. Tenemos ya los 13 regidores, pero debo hacer énfasis especial en el profesor Luis Gabriel Ventura. El más votado, 4.170 votos. Fue el más votado a nivel interno cuando estábamos hablando de las precandidaturas y ahora ya formalmente que pasó de ser candidato a regidor electo 4.170 votos. Es decir, que es una persona que tiene la preparación académica a pesar de ser nuevo en la política, pero tiene un trabajo político, vamos a decir, al interno del Partido Revolucionario Moderno, que ya se vio traducido a una elección pública de parte de todos los ciudadanos de San Francisco de Macorís. Es el más votado el profesor Luis Gabriel Ventura que entra por primera vez a la sala capitular a traer todas estas transformaciones y propuestas que nosotros necesitamos. Así que desde este espacio, muchas, muchas felicidades para el profesor Luis Gabriel Ventura y esperamos tenerlo pronto de vuelta aquí compartiendo con todas y todos.